La reflexión sobre la imagen de Hostos He titulado esta reflexión sobre la imagen de Hostos Hostos por nosotros porque así es que los vemos los artistas que nos hemos acercado a él a su pensamiento y acción que en él es una Hostos visto por nosotros los artistas pero recreados por ustedes el pueblo o más bien los pueblos que amó y donde sembró la semilla de la libertad sin la cual ni la vida ni el arte rinden fruto Hostos por nosotros puede entenderse también en el sentido de cuánto se esforzó el gran maestro por enseñarnos a pensar y actuar de acuerdo a ese pensamiento de modo que podríamos darle la vuelta a ese título y tendríamos nosotros por Hostos que sería aún más justo tenemos en pantalla la imagen que preside este encuentro una pintura vibrante que rebosa vitalidad por Martín García artista profesor de este recinto Hostos deslumbra abrazando una multitud de colores y cuerpos indiferenciados me contó su autor que originalmente la pintura se empezó al revés y aún puede vislumbrarse el rostro de Hostos en la parte inferior del cuadro veamos este proceso en la creación de la imagen señala a las múltiples posibilidades del pensamiento hostosiano su infinito poder transformativo del cual nuestro artista se hace eco a sabiendas o no hostos por nosotros nosotros por Hostos sea de una manera o de otra él por nosotros o nosotros por él quiero mi vez citar al educador parafraseándolo editándolo abreviando un pensamiento suyo para ajustarlo al tamaño de tres paredes en el auditorio de una escuela primaria de Washington Heights en el alto Manhattan en la ciudad de Nueva York leen las paredes así pido que pongamos la imagen de la escuela la ignorancia es el peor enemigo de la civilización y su traducción y su traducción al inglés Ignorance is the worst enemy of civilization si me permito comenzar esta charla mostrando mi propio trabajo en la iconografía hostosiana es porque quiero evidenciar la pertinencia de los hostos isleños y continental la importancia de su pensamiento transoceánico lo diaspórico de su simiente la escuela pública número 48 está poblada mayormente por estudiantes dominicanos de migración reciente más aún en el año 1995 fecha de la instalación de estas letras que configuran imágenes de estas y malabras hostosianas todos sabemos que hostos nació en Mayagüez y que sus restos mortales se encuentran recibiendo todos los honores debidos en el panteón de los héroes de la república dominicana en Santo Domingo porque aquella tierra gracias a su trabajo docente patriótico y libertario también es su patria al momento de la elaboración de este conjunto gráfico literario y performático titulado el ABC de los niños la escuela 48 sufría la triste reputación de obtener las más bajas calificaciones de todo Manhattan en el aprendizaje de las destrezas de lectura y escritura tomando este dato en consideración durante todo un año me dediqué a visitar la escuela fotografiar dibujar y eventualmente grabar en madera e imprimir en telas de diferentes colores y texturas un alfabeto e imprimir letras en telas de diferentes colores y texturas que mostrarlo a los estudiantes en sus pasatiempos favoritos tales como juegos deportes bailes o sencillamente posando solos o agrupados configurando letras y palabras mi intención era incorporar de modo literal a los estudiantes al mundo de las letras hasta entonces percibido como hostil y ajeno dadas las diferencias culturales lingüísticas religiosas raciales y de clase que los marginaban las matrices de madera de estos grabados también están en exposición permanente en la pared de fondo arriba abajo y alrededor de un inamovible reloj serpenteando y midiendo tanto el tiempo como el espacio de aprendizaje del cuerpo estudiantil el ABC fue inaugurado con una representación escenificada por los estudiantes cantando y bailando la canción popular Hero enarbolando las banderas comenzando con la letra H de Hero y de Hostos conté para esto con la ayuda de mi hija la bailarina y coreógrafa Alejandra Martorell que dirigió la puesta en escena no pude resistir la tentación de comenzar esta proyección de imágenes de Hostos donde dominicanos y boricuas artistas maestros y estudiantes niños y adultos lo hicieron posible tanto el ideal hostosiano como el vetanciano de la unidad antillana en ese mágico momento se convirtió en realidad de aprendizaje vital y juguetón ni tan distante de la tradición revolucionaria amparada y promovida en el Nueva York de la segunda mitad del siglo XIX y ahora que menciono a Betances Ramón Emeterio Betances recuerdo una preocupación que me acedió entonces y que quiero compartir con ustedes antes de empezar a investigar las imágenes de Hostos tenía yo la noción de que la imagen hostosiana no había viajado bien en el tiempo que la suya no había corrido tan buena suerte como la de Betances y me preguntaba ¿por qué? ahora estoy convencido de que esto no es cierto tanto Betances como Hostos juntos y por separado han recibido amplio reconocimiento y recreación por nuestros artistas y sus palabras y rostros genio y figura han resistido bien los embates del tiempo y el espacio después de todo este hosto es hosto por nosotros hace una década mostré imágenes de Betances en Hunter College en Nueva York y cuando el amigo y profesor Orlando Hernández me invitó a hacer algo similar en Hostos College pensé que sería apropiado hacerlo en términos comparativos señalando las similitudes y diferencias de estos dos próceres nuestros y cómo han sido retratados con el paso del tiempo y también cuando el tiempo se ha detenido ya que los padres de esta patria huérfana son conocidos por sus menguantes días feriados letreros callejeros y edificios públicos si acaso como han evolucionado estas imágenes en dibujos pinturas esculturas y grabados podría trazarse un mapa de su viajar en el tiempo y el espacio su origen y su destino qué percepciones hemos provocado los artistas con estas imágenes grandes preguntas y breve el tiempo destinado a una charla ilustrada o podríamos decir íconos comentados en un foro académico pero para empezar cómo imaginar cómo convertir en imagen aquello que no conoces un nombre un rostro una fecha un lugar la ausencia de algo que no estuvo allí en un principio crecer en Puerto Rico durante la década del 40 del siglo 20 no significaba crecer siendo puertorriqueño no señor no señora para entonces entonces el sueño americano the american dream entendiéndose como estadounidense estaba en nuestro ADN antes de que el ADN se conociera como tal no lo soñábamos el sueño nos soñaba a nosotros nacíamos en Puerto Rico pero se nos enseñaba que todo lo puertorriqueño era pequeño pobre débil e ignorante e ignorante éramos de nosotros mismos no de la idealizada visión de los americanitos que estábamos destinados y privilegiados en convertirnos puede sonarles extraños aquellos de ustedes que nacieron en los 70's y 80's y después o aquellos que nacieron en la diáspora donde para sobrevivir era necesario aferrarse a los íconos significativos de la identidad boricua tan combatida en el continente pero aquí en la isla nunca entonces y tampoco ahora nos hemos considerado a nosotros mismos como minoría porque no lo somos y siendo mayoría damos por sentado un poder que no tenemos que por el contrario se nos ha arrebatado tomemos a Hostos el patriota el filósofo Hostos el abogado el escritor el abolicionista el maestro todos ellos absolutamente desconocidos para mi entonces igual que Betances el revolucionario Betances el médico el escritor el abolicionista ambos eran como mucho nombres imágenes borrosas fantasmas barbudos yo si tenía una clara palpable y verde imagen de George Washington en el dólar de A1 tenía una colorida representación de Dick Tracy en los muñequitos del periódico dominical Abraham Lincoln se intercambiaba con el capitán Marvell cuando subrepticiamente barajeaba mis textos escolares con los paquines que me interesaban mucho más refugiado en la última fila de pupitres en el salón de clase pero la historia de Puerto Rico lo que se lograba salvar de ella era reducida a tan abreviada asignatura en nuestros estudios que curiosamente terminaba el comienzo del siglo XX con lo que se denominaba entonces y aún ahora con el eufemismo del cambio de soberanía como si este fuera un cortés y generoso intercambio de elegantes sombreros de copa cuando en realidad fue una invasión armada con el resultado de que la isla pasara de manos del agonizante poder colonial español al abrazo armado del imperio naciente de los Estados Unidos de América que en su nombre mismo ostentaba su ambición colonial y extracontinental de tal modo que en el mejor de los casos Betances y Hostos eran reducidos a ser otros rostros más en una antigua fotografía en tonalidad de sepia de señores severos con barba y chaquetón contemplando un futuro distante que nunca conocerían desde donde yo a mi vez los miraba ignorantes una cara una barba un nombre dos fechas de nacimiento y de muerte un paréntesis convenientemente secuestrado de la historia entre dos siglos ni más ni menos tomó un largo aprendizaje en el arte la vida en la colonia y sobrevivirla para volver a encontrarme cara a cara con Betances y con Hostos para aprender quiénes eran qué significaban cuando o cuando Hostos retratado por Lorenzo Mar mi maestro de quien también celebramos su centenario decía los pueblos deben consagrar sus grandes natalicios no tanto a regocijarse cuanto a examinarse no tanto a enorgullecerse cuanto a estimularse no tanto a hincharse de vanidad cuanto a robustecerse de conciencia y también cuando Betances proclamaba en mi cartel serigráfico de 1969 más que proclamaba en ese cartel lo grita no quiero colonia ni con España ni con Estados Unidos qué hacen los puertorriqueños que no se revelan hay imágenes de Hostos en tres dimensiones como el monumento de Victorio Macho donde acabamos de depositar esa hermosa ofrenda floral en este recinto que tiene sin embargo algo de sepulcral esta estatua inspira silencio introspección tiene un aura mortuoria no obstante su belleza un detenerse en el tiempo quizás sea esta percepción matizada por la visión que tenemos del filósofo el pensador detenido inmerso en eterna sabiduría pero cuidado las muchas y fructíferas ideas que brotan de Hostos toman vuelo y juguetonamente se balancean en sus brazos y cabeza como si él estuviera desempeñando acrobacia mental a pesar del pesado bronce en que está fundida esta estatua por José Buscaglia en el antiguo cuartel de Bayajá en San Juan como en otra ocasión he dedicado tiempo sustancial a la imagen de Betánce de ahora en adelante me enfocaré en Hostos con breves referencias a Betánce cuando sea pertinente la idea de peregrinación se identifica desde temprano en Hostos con su obra La peregrinación de Bayoán contrastan sus viajes más frecuentes con los de Betánce a Europa las Antillas y Nueva York Hostos se orientó más aunque no exclusivamente a Sudamérica aunque también subía a Nueva York a Europa lo cubrió todo pero hizo particular hincapié y la palabra exacta hincó el pie en Sudamérica estos viajes le han proporcionado a los artistas material visual como en el barco de papel de Graciela Cárate cuyas imágenes deleitan tanto al lector adulto como infantil Hostos fue un viajero incansable jamás un turista con frecuencia un exilado con el cartel de Jesús Cardona conmemorando el centenario de su muerte aquí visualizamos al prócer como una isla flotante entre mar y cielo cual bandera poblada de niños en juego Hostos diaspórico entre el aquí y el allá adelantándose y mirando atrás sin tristeza más bien desafiante del marco que no logra limitar su horizonte Hostos tan dinámico como quieto una breve tregua en el marino vendaval ¿no es acaso esta una visión profética de nuestra migratoria naturaleza siempre cambiante y sin embargo igual Hostos migrantes nuestras naciones habitando mar y tierra como la guagua aérea de Luis Rafael Sánchez marinos y alados siempre aterrizando zarpando despegando y a la tierra atados mención especial amerita el maestro José Ramón Alicea cuya devoción a los textos hostosianos nos ha regalado memorables imágenes Hostos habla grita susurra pero nunca calla en los trabajos de Alicea realizados con técnicas mixtas sobre madera rindiéndole homenaje al filósofo en la serie titulada Aforismos comisionada por el museo y centro de usos múltiples Eugenio María de Hostos en Mayagüez los títulos sirven tanto de guía como de credo para Hostos y Alicea se los apropia con gráfica elocuencia si vivir es realizarse y pueden leer ahí con los juegos tipográficos habituales del maestro que están muy firmes en la tradición gráfico-literaria puertorriqueña al modo de las estrellas Amamos la patria Vale más morir luchando homenaje a Dominga de la Cruz Un solo hombre Tengo el deber Los momentos pasan uno de ellos es particularmente pertinente a todo recinto universitario aquí dice Hostos el corazón se educa por el corazón por la reflexión por el ejemplo por la noción de la realidad de la vida misma por la noción de la belleza que se obtiene del arte por la noción de la virtud que viene del conocimiento de lo justo y continúa Alicea citando a Hostos No es patria el lugar donde nacemos si nos quitan el derecho de servirla si entregan su felicidad a los que la desdeñan si nos niegan la posesión de lo que es nuestro termino la cita no es casualidad que el patricio rostro de Hostos se asoma en camafeo con un trasfondo enmarcado un rectángulo vertical afín a la bandera y el texto que incorpora los colores de tanto la bandera dominicana como la abaricua pero no menos significativo la de los Estados Unidos tan consecuente en usurpar los derechos de nuestros pueblos pero también Hostos es representado en un plato conmemorativo de un modo directo invitándonos a alimentar nuestro pensamiento parece ser que Hostos resiste ser enmarcado limitado encerrado privado de espacio y aire en el retrato que realiza Elisame Escobar para la portada del libro teatro hostosiano de Brunilda García Escobar prisionero político por casi 20 años en cárceles estadounidenses retrata a Hostos emergiendo del marco de una ventana pero como si esto no fuera suficiente su amplia frente se abre aún más y podemos ver a través de ella el azul infinito con su barco de papel navegando enarbolando nuestra insignia nacional Leonel Ojeda transcribe el pensamiento de Hostos y los representa con una pluma blanca esa única y aterrizada evidencia del vuelo es tanto recuerdo como promesa del poder de las ideas que desafían la opresión una vez quedan fijas en el papel y pueden viajar libres y lejos un eco del temprano grabado en madera de Omar se detecta en la visión en vendaval de Hostos por José Peláez también en madera donde el artista consigna la palabra hostosiana una vida no es fuerte sino cuando se ha consagrado a conquistar un ideal por sencillo que sea y aquí las ideas materializadas en las palabras del personaje ocupan la mayor parte del espacio gráfico empujando al que las escribe en valiente intento de violar los márgenes Pablo Marcano pinta en acrílico a Hostos como parte del paisaje vegetal vislumbrado a través de un vitral una gran hoja de plátano sobre su cabeza en ni tan velada referencia a la supuesta mancha de plátano que marca todos los nuestros la preocupación de Hostos con el rol de la mujer en la sociedad es evidente en el dibujo de Bárbara Bosch Quidiello del texto de Chiqui Vicioso en la República Dominicana por desgracia no he tenido acceso a la iconografía hostosiana en nuestra vecina nación pero estoy seguro que ameritaría un estudio exclusivo no solo los libros se han beneficiado de la saludable influencia de Hostos el Instituto de Cultura puertorriqueña nos ha legado una valiosa contribución publicando los ICP cómics bajo la diestra dirección de Paco López la historia en minúsculas subvierte la tirilla cómica la historieta y la transforma en medio de enseñanza conservando su carácter de entretenimiento la serigrafía en blanco y negro de Luis Alonso nos muestra un hostos joven joven donde el artista se concentra en los ojos nariz y barba del retratado en esta variación en desafiar fronteras el artista borra los bordes del rostro mismo al eliminar el contorno el artista nos fuerza a encontrarnos cara a cara con un hostos que no obstante aparta su mirada de la nuestra una vez más escapando ser aprendido en su totalidad el texto que flota debajo apunta a la imposibilidad de una ecuación a menos que sean establecidas condiciones muy precisas lee así sin igualdad civil sin libertad política no hay dignidad sin dignidad no hay vida mientras el hostos desprovisto de fronteras de Luis Alonso evade nuestra mirada el maestro Omar hace algo similar en su pintura pero de un modo diferente ambos retratados son en blanco y negro pero en el de Omar predomina el gris con hostos sentado en actitud de recogimiento manos entrelazadas de modo suave pero firme desafiando intromisión al interior del pensador su oscurecida faz denotando un profundo pensar la blanca camisa encendida de luz cual brillante chaleco antibalas la letra H muda en español al comienzo de una palabra es letra esencial en la geografía antillana en un reciente portafolio gráfico intento honrar a nuestros hombres y mujeres de letra desplegando sus escritos en el mar caribe hostos su rostro y palabras quedan por orden alfabético entre la G de José Luis González y la I de Pedro Mir nuestro querido amigo y maestro José Luis hijo de dominicana y boricua abraza aquí con el poeta quisquellano el ideario hostosiano de la unidad antillana otro accidente feliz cayó ahí no no fue mi intención pero se me chispoteó ahora hostos itinerante es el título de este grupo escultórico en bronce y aluminio creado por Omar Ortiz y situado a la entrada del centro de usos múltiples Eugenio María de Hostos en Mayagüez hostos aparece en el centro de una fuente colocando barquitos de papel que le ofrecen un niño y una niña coloca los barcos en las costas de Suramérica donde su incansable palabra y pensamiento dejaron huella el mapa en sí es una espiral que envuelve al grupo protegiendo y a la vez sosteniendo la acción el continente mismo un vacío aguardando ser nutrido de significado continente que espera contener y expandir su contenido expectante siempre expectante esta silueta continental puede compararse con mi propia interpretación de Betances y sus diez mandamientos de la libertad un cartel serigráfico impreso hace cuatro décadas para aquellos tiempos tocayo en la escultura en la escultura de Ortiz el vacío es demarcado por barcos la educación tocando tierra como embarque de libertad en el cartel el mapa de Suramérica es configurado por el perfil barbado de Betances mirando a oriente hacia África y Europa desde donde muchos de nosotros de nuestros antepasados llegaron esclavos o esclavizantes y también portadores de ansias libertarias el corazón continental está inscrito con los diez mandamientos que leen como sigue es bueno repetirlos a ver si alguna vez los aprendemos y los ponemos en práctica la abolición de la esclavitud derecho de votar los presupuestos libertad de cultos libertad de palabra libertad de imprenta libertad de comercio atento la ley de sabotaje no de cabotaje sino de sabotaje derecho de reunión derecho de poseer armas inviolabilidad inviolabilidad del ciudadano derecho a elegir nuestras autoridades estos diez mandamientos más que una enumeración o catálogo de pecados es una declaración de poderes una carta de derechos libertad de estas libertades todavía no lo son más de las que quisiéramos otras creíamos que ya eran nuestras pero al día de hoy y sobre todo bajo el mal llamado Patriot Act no dejan de ser un sueño convertido en pesadilla betances y hostos hostos y betances diez mandamientos diez derechos y tantos entuertos un vacío esperando llenarse un desembarco incompleto una educación en la libertad todavía por conseguirse tanto hostos como betances nos mostraron el camino y lo caminaron ambos apuntan a la educación como la herramienta principal de la libertad la amado armada y almada que deletrea verdades no una sino muchas siempre cambiantes y a la vez eternas si tomamos a hostos al pie de la letra en sus propias palabras debemos escucharlo cuando nos dice la verdadera gloria de los maestros excelentes está en tener discípulos distantes de seguro que hostos no quiere decir tan solo distantes en el tiempo o el espacio el gran maestro que fue y que es lo que quiere decir con estas palabras es lo importante de aprender más que el producto el proceso no la verdad sino el modo de acceder a ella disciplinas de pensamiento y de sentimiento que pueden que pueden llevarnos lejos del maestro y cerca de nosotros hostos por nosotros me gustaría en un futuro crear una imagen que pudiera reflejar este pensamiento suyo tan trascendental pero no puedo concluir esta reflexión sin referirme a alguien que ha pagado caro el continuar el arduo camino de la libertad trazado por estos dos grandes maestros hostos y betances esta persona si ha hecho a hostos suyo ha sufrido durante 34 años la más larga reclusión de prisionero político alguno en América ustedes conocen su nombre Oscar López Rivera tanto hostos como betances estarían orgullosos de él es un hombre libre pero debe ser escarcelado vamos a lograrlo muchas gracias aplausos 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 aplausos